Cumbia de los galdas, con las piritas malas Si, yo soy Cato Ahora si, yo les digo por qué Hago esto, ahora si A jugando Free Fire, Free Fire, Free Fire Gente que vive con demás, son mi gente en Youtube O si no, gente de Free Fire Oh, 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 soy Orión Aunque lo sé, está bien, yo sé yo que sé lo que hago Algo, si por lo menos me sale bien Fue en Free Fire, Free Fire, Free Fire Aquí sí, chao, chao, les mando un abrazo, chao Se despide un tita, chao, Free Fire ¿Qué? ¿Yo quiero eso para equipar? ¿Dienes que me? ¿Sí? ¡Yo soy Capo! ¡Lo sé! ¡Eh! Quiero un solo PP ¡Y soy Dios!